Pon atención a los siguientes consejos que te pueden ser útiles. Cuando recibas un correo electrónico, fíjate siempre en el remitente y nunca ingreses al link que viene al interior del mensaje. Paga tu permiso de circulación desde portales autorizados y no desde mensajes de correos sospechosos. Al recibir un mensaje de correo de dudosa procedencia, márcalo inmediatamente como spam o correo no deseado. No descargues ni instales ningún archivo que venga adjunto en tu mensaje recibido. En caso de haber sido víctima de fraude electrónico, puedes realizar la denuncia en el complejo policial más cercano a tu domicilio.